Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1, y bueno, porque, como sabemos, Scuderia Ferrari aumenta la expectativa para el siguiente Gran Premio Hungría, y bueno, como sabemos, como dicen aquí, el nuevo paquete nos permitirá ser protagonistas. Bueno, como sabemos, Frederic Basur, el jefe del conjunto domicilio de Maranello, dice que traerá nuevas implementaciones en el siguiente Gran Premio de Hungaroring, que van a dar más comodidad a sus pilotos oficiales, y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, si bien es cierto que hoy en día, tanto Charles Leclerc como Carlsen Jr. posee el tercer y cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos, respectivamente, las sensaciones con el Monoplaza fueron yendo a peor con el paso a la competencia, especialmente en el paso por curva rápida, donde los grandes premios de Austria y Gran Bretaña, el SF24 sufría rebote, tal como lo reportaron en diversas ocasiones los pilotos oficiales, y bueno, estas malas sensaciones, según el jefe del equipo domicilio de Maranello, se deben a los problemas secundarios que vieron, que dio el gran paquete de mejoras que terminó en el reciente Gran Premio en Silverstone, y bueno, sin embargo, desde el conjunto domicilio de Maranello, admiten que las sensaciones en cuanto al rendimiento son buenas, y que con el nuevo paquete para el siguiente Gran Premio Hungría, esperan cambiar la tendencia, y bueno, Ferrari también es el segundo equipo, el segundo conjunto con más puntos en el Campeonato Mundial de Constructores, seguido por el equipo McLaren, a tan solo siete puntos de distancia, y la escudería Mercedes-Benz, que está en auge con dos triunfos consecutivos, y bueno, estas son las rivalidades con las que tiene que ser frente en Hungría, un circuito en el que Freddy Basur espera que el conjunto domicilio de Maranello dé un paso al frente, y bueno, la semana de descanso antes de Hungría nos permitió analizar en profundidad todos los datos recogidos en las últimas tres carreras, por lo tanto, descubrimos que el paquete de actualizaciones recientemente introducido trajo los beneficios operados en términos de punto de carga, pero también provocó efectos secundarios, eso aseguraba el jefe de Scuderia Ferrari, y bueno, hemos trabajado duro en la empresa, y por eso en Budapest traeremos una versión evolucional a superficie con la que contamos, para dar a los pilotos un coche con el que puedan expresarse lo mejor que puedan. Esta temporada, esta temporada seguimos luchando al borde de la centésima, y tener a Charles y Carlos en plena confianza puede permitirnos obtener mejores resultados en carrera, pero sobre todo en clasificación a la hora de ir al límite, y estoy seguro de que el nuevo paquete nos permitirá ser protagonista, eso aseguro para concluir el mismísimo Basiuri, bueno, es así como el jefe del equipo domicilado Maranelo quiso mandar un mensaje a los conjuntos contrincantes, alegando que en el circuito húngaro-ring será un escenario distinto para los del conjunto rojo, con respecto a lo vivido en los recientes grandes premios Silverstone o Austria, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.